Buenas, bienvenidos al episodio de hoy que como siempre llega a ustedes gracias a la buena gente de Aeronet, son los responsables de toda nuestra comunicación de fibra óptica y de microondas en la comunicación digital de nuestra empresa. Así que nuestro agradecimiento profundo Aeronet, una empresa netamente puertorriqueña que están comprometidos a ayudar a llevar a tu negocio, con todo y gallo, al próximo nivel. Hoy tengo un episodio diferente porque el invitado también es diferente. Entonces estoy haciendo una prueba y quiero escuchar de ustedes si les parece una buena idea. He decidido que hay unos invitados que sus historias no caben en este espacio y me quise mover a un espacio más grande. Y como mis facilidades son tan espectaculares, y siempre lo hablamos, hemos decidido llevar, mover, mudar esta conversación, porque nunca la llamo a entrevista, a un lugar donde es más grande y le hemos puesto hasta un nombre especial. Se llama En Grande con Grandes. Por favor, déjenme saber si les parece, si les gusta este formato, y si es así, les prometo que tendremos próximos invitados. Por el momento, relájense y disfruten. Tú me estabas preguntando que cuándo fue que se fundó Astra. Aquí está en el 1974. Ese es el pagaré que ustedes todos firmaron. Ahí está tu firma, Jacobo. Yo quiero una copia de eso. Está la firma de papi, está la tuya. ¿Dónde estoy yo? Mira, justo debajo de Juan B. Samorice, Jacobo Morales. Ah, verdad es. Ramón Valdés, Jaime Santiago Semidey. Aquí está Aguila Carbia, Norma Candal. Samuel Molina está por algún lugar. Lo estoy viendo por ahí. Aquí está, mira lo que está. Samuel Molina. Y aquí está Alfonso Ballester. Wow. Y aquí está la fecha. Y la oficinita nuestra era en la Avenida Miramar, ¿verdad? En la Avenida Miramar, esquina Ponce de León. En el edificio San Rafael. Sí. Yo me acuerdo de eso. Pero cuando yo encontré este documento, yo dije, yo tengo que enmarcar esto porque... Sí. Esto, y esas son las firmas en original. Sí. Así que, ah, ¿cómo te caes? Esto fue en agosto del 1974, que se forman Prodiciones Internacionales Astra. Así que... Sí, y ahí vas a tener claramente... Yo te voy a conseguir... Yo te lo voy a escanear y te lo voy a enviar por email, para que lo tengas en buena resolución. Promesa. Muy bien. Bueno, pues, hoy nosotros tenemos la suerte de poder compartir con una persona que todo Puerto Rico respeta, que todo Puerto Rico admira, que yo puedo decir que además de que es un amigo de mi familia, siempre digo esto, estoy mirando para allá porque hay una cámara llena, que estoy loco, ni estoy... Ni que te estoy mirando en otro lado, ¿sabes? Por si acaso. Claro, claro. Es una persona que, sin lugar a dudas, ha calado en el corazón de todos los puertorriqueños, bueno, y gente que no son puertorriqueñas. Tiene una carrera no solamente intachable, amplia. Es director de cine, es guionista, es actor, es comediante. Últimamente hemos confirmado que canta. ¿Sí? Sí, sí. Todo es una cosa que, aunque usted no lo crea, estoy seguro que ha dado sus bailes. Es un puertorriqueño de esos que lleva la bandera cosida en su corazón. Es un esposo espectacular porque tiene un matrimonio que es parte de la historia del entretenimiento en Puerto Rico. Es un padre fantástico, es un padre fantástico, es un padre fantástico, es un mentor, porque ha sido mi mentor, y además es un gran amigo. Y con todo lo que acabo de decir, estoy seguro que me quedo corto en halagos para mi invitado de hoy, que es el señor Jacobo Morales. Hola. Jacobo, qué honor, qué gusto, qué placer, qué contento. Pero qué bueno escucharte, y además, como la imaginación es tan útil y es tan valiosa y significa tanto. Tú hablando y te vi en distintas edades, desde los 12 años que me acuerdo. Literalmente, porque sí, tú me conociste a los 12 años, a los 12 años míos, y de eso vamos a hablar ya mismo. Mi primera pregunta, Jacobo, yo nunca en mi vida he visto una foto tuya con pelo. ¿Tú llegaste a tener pelo en algún momento o tú siempre fuiste calvo? Yo siempre fui medio ralito, yo tenía pelo. Pero lo perdiste bien temprano. Pero ya a los 20 y algo, ya es más ralito y más ralito, y yo pues allá tú, no tengo tiempo para esas cosas. Si hace falta un papel, que me pongan algo ahí y ya. Y se acabó. Y se acabó. Porque yo, de verdad, yo creo que todos te recordamos como que calvo, pero es una calvicie, vamos, relativa, porque como me acabas de decir, tú eres el calvo que más se peina. Sí. Porque tú te sigues peinando todos los días. Sí, porque, de verdad, yo no me afeito porque es una pejiquerita, pero si hay que quitársela, me la quito por un papel, como lo he hecho antes. Claro. Pero entonces, además, el pelito largo, bueno, lo llevo con comodidad, pero es que, acá entre tú y yo, mi hija Mahler y Blanca le gusta el pelo más largo. Ya. Y pues, complacidas están. Por favor. Entonces, cuando uno sale de su casa, uno lleva en los bolsillos las herramientas de mayor uso. ¿Tú podrías mostrar qué tú llevas en el bolsillo de tu camisa? Ah, pero volvemos a esto. Para que la gente vea que tiene una peinilla. O sea, el hombre tiene una peinilla. ¿Dónde me la voy a poner? Por eso, porque la usamos constantemente. Qué fantástico. Entonces, cuando Jacobo Morales, primero háblame, ¿dónde naces? ¿Cuál es tu entorno? Oye, un asco en Lajas, Puerto Rico, el 12 de noviembre de 1934. Imagínate tú. Me dijeron que a las nueve de la noche es atendido por una comadrona que mami me contó que se llamaba Rosa y el doctor Nochera. Cuando lo que le pasó a Santiago fue nominada, que íbamos entrando al hotel donde nos estábamos quedando previo a la ceremonia, un señor bastante mayor se nos acerca y me sacó. ¿Qué tal? Yo decía, Puerto Rico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tanto gusto. Yo soy el hijo del doctor Nochera. Imagínate tú. Sí. Entonces, nazco allá. Luego, a los dos años y medio, me trasladan a San Germán. Allá vivimos como cuatro años, cerca del convento Portachelli, por la callecita que baja a la derecha. Y de ahí fuimos a Mayagüez, a un barrio que se llama La Quinta, cerca de la Liga París de Béisbol. Veía muchos juegos con figuras legendarias del béisbol. Siempre me ha gustado ese deporte. Sí, lo sé. Y ya Papi quería, tú sabes, evolucionar en su profesión, porque Papi era escritor, pero también era el sustento, derivaba de su trabajo como contador público autorizado. Ya. Entonces, consigue una buena posición acá en San Juan, pues nos trasladamos a San Juan, teniendo yo como siete años, o lo más ocho. Y me crié en la calle Luna, esquina San Justo, en el viejo San Juan. Allí viví de los ocho a los dieciocho. Entonces, sigo. Sí, antes de que te vayas de ahí, háblame de ese entorno, mamá, papá, ¿cuántos hermanos? Javier, pero Javier nace quince años después. Ah, Javier es más joven que tú. Sí, Javier es quince años más joven que yo. ¿Son ustedes dos nada más? Él y yo nada más. Ah, guau. Yo sabía de Javier, pero no estaba claro de quién era mayor o, digo, hace muchísimo tiempo que no lo veo. No, Javier nació, viviendo nosotros en San Juan es que nace Javier. Yo tenía quince años. Claro, claro. Bueno, tú le llevas quince años a Javier, yo le llevo doce años a mi hermano Jorge Rafael. Que tú más o menos entiendes esa distancia de edad perfectamente bien. Y además, cuando pasa eso, es como hermano e hijo. Sí, sí, hay una relación ahí, ya no es el hermano con el que tú quieres jugar, tienes que cuidarlo, es como que complicado en ese sentido. Entonces, llegas a San Juan a los dieciocho años. No, no. Perdóname, estás en el viejo San Juan. A los ocho. Discúlpame, estás en el viejo San Juan hasta los dieciocho años. Hasta los dieciocho años. Ya estudio en la escuela Lincoln y en la Valdoriote. ¿Y cuándo es que tú decides o cuándo es que despierta en ti el interés de las comunicaciones o de las artes? Eso siempre ha estado ahí. ¿De siempre? De siempre. Eso de escribir cuentitos, poemitas, en la escuela, pues buscaba participar en las actividades escolares, en la representación de obras o de pasitos de comedia. Eso siempre estuvo. Además, la influencia de Papi. Papi, como escritor, pues yo estaba muy al tanto de lo que él escribía, de los temas que trataba. Cuando veíamos películas, pues Papi las juzgaba, las criticaba. Yo oía como los comentarios que hacía sobre una actuación, sobre una secuencia. Todo eso me iba llenando mucho. Además, había instintivamente la escena, me gusta mucho. Cuando llegamos a San Juan, de los primeros lugares a los que Papi me lleva, al Teatro Tapia. Imagínate tú. Y cuando yo vi ese escenario y ese olorcito a pintura y el telón. Y ahí estaba, en ese momento, presentándose una comedia, dentro de un espectáculo de variedades, de Diplo, un famoso comediante que tuvimos. Y que se llamaba El Espectáculo, A mí me matan, pero yo gozo. ¿Así se llamaba? Así se llamaba. A mí me matan, pero yo gozo. Sí, y entonces, estando en la escuela superior, en Maldoriotti, la clase de español tenía como un círculo dramático. Yo estaba participando ahí. Recuerdo que protagonicé una obra que se llamaba Loengrin, o El Caballero del Siste. Y entonces, como reconocimiento a ese trabajo, pues la maestra de español me dio una medallita. ¿Y esa podrías tú decir que fue la primera obra que hiciste? Probablemente. Escolar, no, antes de eso había hecho otras cosas en el teatro escolar. Ya. Pero, como esa la asocio a otra cosa que viene más adelante y está estrechamente vinculada, por eso es la primera que se me viene a la mente. Y es porque, cuando estaba yo, pasando por esa experiencia muy grata de la obra de la clase de español, escucho por radio, porque yo escuchaba mucho la radio, escucho por radio que en una estación que se llamaba WNEL, estaban invitando a aspirantes a actores a hacerse pruebas para convirles a darles oportunidades en distintos programas y radionovelas que transmitían. ¡Wow! Eso me interesó mucho de primera intención. Ok. Y allá fui a la WNEL, ¿me entendían? Catorce años. Imagínate tú. Allá fui a la WNEL con la medallita. Ah, yo llevaste tu medallita. Como evidencia. Sí, y entonces la mostré. Sí, sí, está bien, pero sí entra ya. Y entonces me grabaron una escena. Recuerdo que la grabadora de entonces era con unos rolitos con alambre. Se grababa el audio en alambre. Ah, ¿no era ni en cinta? No. Antes de la cinta era en alambre. Oh, my. Eso sí que no lo sabía. Sí, investigate eso. Y entonces, bueno, pues nada, me escucharon. No hicieron ningún comentario en particular. Y me dijeron, pues muy bien, gracias. Mira, por favor, puedes volver esta noche a las siete. ¿Esta noche? Esta noche. Y digo, bueno, yo creo que sí. Yo digo, me darán permiso en casa. Porque era en Guagua, de San Juan hasta la Parada 15. 14 años, menor de edad. 14 años. Pero en aquella época, pues había más tranquilidad, más seguridad. Más confianza. Más confianza en que las cosas iban a marchar bien. Me autorizaron, me dieron el permiso, llegué. Y yo pensaba que era para continuar con más pruebas. Ah, ya. No. Léete ese personaje, ensayamos a las siete y media. Esto va al aire a las ocho y media. Wow. Me tiraron al aire esa noche. Creo que se llamaba el programa Cosas que Pasan, desde sucesos de la vida real. Y ahí está el primer ejemplo. Es el tuyo. Cosas que Pasan, aquí estoy yo. Aquí está. Y así fue. Y eso, ahí fue. Pues, ya no hubo más pausa, porque ya en esa misma época recibió oportunidades con una compañía española itinerante que venía anualmente a Puerto Rico, la compañía López de Vega, que tenía de protagonista un actor muy famoso en España, Carlos Lemos. Y ahí me dieron también oportunidad para hacer papeles bastante importantes. Bueno, me acuerdo los títulos bien. Déjame ver. Bueno, en papeles. Entonces, también pasé por una experiencia que nunca se me olvida. Ya la he dicho antes ya bastante, pero la repito. Y es que, haciendo La Pasión y Muerte, me asignaron el papel del mal ladrón. Ya. Y yo tenía que lanzar líneas llenas de ira, de resentimiento, de odio. Ok. Y entonces, en la cruz, yo nada más que tenía una soguita en los travesaños para meter las manos. Y en los pies tenía una basecita de madera. Y estaba el teatro lleno. Y la atmósfera en la escena era muy impresionante. Y Carlos Lemos era un magnífico actor. Y entonces, yo preparándome para decir mi línea. Y cuando digo mi línea con mucho ímpetu dramático, falseo, se rompe la tablita que me está apoyando los pies y me quedé colgando de la cruz. Literal. Sí, sí, literalmente, me quedé colgando. Hubo una reacción en el público, tiraron telón y yo digo, Dios mío, acabó mi carrera como actor aquí. ¿Me puedes creer que me perdonó? Claro. Y después me dio otras oportunidades que fueron también muy significativas en mi vida. Qué fantástico. O sea que el perdón es algo que tú desde muy temprano abrazas. Definitivo. Porque tú eres el resultado del perdón. Definitivo. Qué fantástico. Así que, haz a los 14 años que tú se te presenta esta oportunidad por cosas de la vida y ya. Y ahí seguí con la radionovela. Luego la estación fue vendida a Ángel Ramos, el fundador de Telemundo, de Radio El Mundo, del periódico El Mundo. Y empecé a participar en programas muy escuchados en la radio, entre ellos los tres Villalobos. Ok. Ahí estaba Camilo Delgado. Imagínate tú. Hacía de uno de los Villalobos. Y Miriam Colón, nuestra gran actriz. Correcto. Hizo una carrera maravillosa en los Estados Unidos. Sí. Pues, ahí fue que, debido a los Villalobos, pido una transferencia de la Escuela Valdoriotti a la Central, porque los horarios de la Central confligían con el horario al que eran transmitidos los tres Villalobos. Ya. Entonces, pido una transferencia a la Central, porque la Central, debido a un sistema que se llamaba Interlocking, tenía otros horarios que me permitían participar. Y no dejar la escuela, no tenía que faltar a la escuela. Exactamente. ¿Y te aceptaron la transferencia? Me aceptaron la transferencia, me lo autorizaron en mi casa. Y entonces, ¿tú te gradúas de la Central High? Sí, pero lo más importante no es que me graduaras. ¿Qué fue? Te lo digo. Por favor. Es que lo he dicho tanto ya. Pues, yo no lo tengo claro, dímelo a mí. ¿No lo tienes claro? No. Pues, que yo llego a la Central, me registran, me asignan a la clase de español, pues llego al salón, la maestra presenta a un nuevo alumno, el nuevo alumno mira a los que van a ser de sus compañeros y al fondo ve a una muchacha muy agradable en aspecto, en todo. Este es tu primer día en la Central High. En la Central High. Y entonces, luego de clase, pues, busqué saludar a varios estudiantes, entre ellos a Blanca Silvia. Blanca Silvia, pero estaba en el mismo salón tuyo en tu primer día de clase. Esa es la muchacha a la que yo me estoy refiriendo. ¿Y estos son cuántos años llevan ustedes este baile? Pues, déjame ver, ya yo tenía 15 cuando me trasladó a Valdorio. O sea, Jago, esto ha sido toda tu vida. Toda la vida. ¿Esta fue tu primera novia? Sí. ¿Qué tú me estás diciendo? Pues eso, nene. Pues, a los 15. Y entonces, ahí seguimos. Y como dice la canción, ya está el sol de hoy. No, no he vuelto. Esta es la que es. Sí. Hasta el sol de hoy. Sí, porque a los 19 nos casamos. ¿En serio? Pues, mi hijo, sí. Sí. Wow. A los 10. Contra todo pronóstico. Claro. ¿Cómo tú vas a casarte sin tener, haber terminado estudios, sin tener trabajo seguro? Porque el trabajo de artista, hoy sí, mañana no. Claro, claro, claro. Pues, no, yo creo que se puede ir para adelante. ¿Tú me podrías decir que esto fue amor a primera vista? Sí. Sin dudarlo. Pero, de mi parte, sí. Blanca fue poquito a poco. Bueno, porque Blanca, tú eres de impulso y Blanca es la pensante. Sí, eso sí. Y por eso es que llevan toda la vida juntos. Bueno, desde los 15, desde que nos casamos, cumplimos 67 en el próximo agosto, Blanca, en septiembre. Ah, el 4 de septiembre cumplimos 67. Pero de conocernos, tú tienes que sumarle... Dos años más, por lo menos. Cuatro. Cuatro años más. Bueno, 70. 70, 71 años. Sí. Es que es interesante, Jacobo, porque uno piensa en ti y automáticamente es Jacobo y Blanca. Sí. Digo, verdad, la realidad del caso es que el público te conoce a ti, pero los que trabajamos en la industria sabemos que lo tuyo es un dúo. Sí. Es un binomio de siempre. De toda la vida. Porque no es la cuestión de que ella está esperando que yo llegue. No, no. Y yo le cuento grandes rasgos lo que pasó en el día. No, Blanca está participando a fondo conmigo desde los comienzos. Sí. Los libretos que me daban para yo memorizarlos luego o para hacerlos en la radio, yo los ensayaba en voz alta con ella. Y las opiniones de Blanca, sus consejos, sus observaciones, han sido de gran valor toda la vida. Y todos los que conocemos la pareja sabemos cómo Blanca también un poco es ese muelle donde uno ancla. O sea, ella es como que es esa parte, ¿no? Sí. Que es tan importante para un artista. Sí. ¿Verdad? Que uno anda en la chiringa volando y hace falta que alguien le diga, espérate, vamos a bajarle. Ven acá, recógete un poquito que esto... Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y claro, se lo hace con amor y te entiende y habla tu discurso. Pues entonces, por eso es que llevan tanto tiempo. Sí, porque la inteligencia se une a la sensibilidad, a su buen gusto, a su instinto. Y en todos los sentidos estamos profundamente interrelacionados. Lo tengo súper claro, lo tengo súper claro. ¿Sabes qué? Quiero... Voy a interrumpir un poco tu historia cronológica porque yo he aprendido muchas cosas de ti. Tú me has enseñado, ¿verdad? Muchísimas cosas. Y quiero contar una anécdota que tengo contigo. Porque yo tuve la suerte de que tú me pediste que yo fuera tu asistente de dirección en una obra de teatro. ¿Tete quiere volver? ¿Así es lo que se llama? Sí. ¿Tete quiere volver? Sí, Tete quiere volver. Mira cómo él mira a Blanca para que Blanca le confirme que estamos bien. Con los mineros, ¿verdad? Con los mineros. Y Sunshine. Entonces, yo fui tu asistente de dirección en esa obra. Y yo quiero que tú sepas que yo estaba tan asustado porque yo quería hacerlo bien. Entonces, yo aprendí de mi padre la puntualidad. Que en el caso tuyo también es condición de juego. Sí. Entonces, tú me dijiste, el asistente del director es el primero en llegar. Y yo era el primero en llegar. Entonces, tú me dijiste, tienes que dibujar con tape en el piso del salón de ensayo para que el actor sepa dónde está la puerta, dónde está la pared. Y yo, así mismo lo hice. Y desde el primer día, me dijiste, tienes que comprar tape luminescente. ¿Tú te acuerdas de esto? Sigue, sigue. Y todos los días me decías, compraste el tape luminescente. Y yo me decía, oye, faltan dos meses para la puesta en escena. ¿Cuál es la urgencia del tape luminescente? Finalmente, compro el tape luminescente. Entonces, tú me llevas de la mano. Bueno, no de la mano, pero fuiste puntualmente conmigo. Y me explicas, en la oscuridad del teatro y en la prisa de la función, nadie ve las esquinas de los bastidores. Tú le vas a poner tape luminescente a todas las esquinas porque tú no quieres con actor. Se lleve la espinilla y no puede entrar escena. Yo creo que tú sepas que no hay una producción mía en la cual no haya tape luminescente. Yo tengo eso clarísimo. Yo soy muy exigente con la puntualidad. Eso también lo aprendí de ti. Y lo que yo no sabía era que una vez que llegábamos al teatro, el asistente de director era el que corría. Era el regidor de escena. Y yo quiero que tú sepas que esas son experiencias que me marcaron de una forma espectacular. Y termino esta historia diciéndote que hicimos teatro varias veces, porque también hicimos Los Muchachos de la Alegría, con Paquito y con Tommy, que tú lo dirigiste, lo produjo Raffo. Yo también fui tu asistente. Cuando tú fuiste a hacer cine, no para Dios los cría, fue otra, la que vino después. Nicolás y los demás. Creo que fue Nicolás y los demás. Tú me llamaste para pedirme que fuera tu asistente de dirección. Y yo dije que no. Y yo no sé cuántas veces yo me he arrepentido de eso. Y la razón por la cual te dije que no era porque yo había agarrado un trabajo y yo necesitaba ese trabajo para poder pagar mis gastos. Y la flexibilidad de horario que requería la obra no me permitía a mí ir a trabajar y por la tarde, entonces, ir a los ensayos o etcétera. So, anoche, meditando sobre esta entrevista hoy, caí en cuenta de Andrés Francisco. Y yo quiero que sepas que tú me llamas, no sé si fuiste tú o fue Blanca, me llamaron dos veces. Y, bueno, cosas que pasan. Bueno. Cosas que pasan. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Mira qué bien. Otro cuento que te tengo. Yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando yo tenía 15 años, ya yo te conocía, y yo recité un poema tuyo en mi colegio. Regalo para mamá. ¿Es así que se llama? ¿De uno de los primeros libros? Sí, de 100 por 35. El 100 por 35, correcto. Regalo para mamá. Yo, a mi María, quiero que sepas, no me acuerdo del poema. Ahora, si tú lo hubieras que recitar, no me acuerdo. Pero te tengo que decir que me acuerdo estar parado en ese teatro. Porque esta es mi pasión. Entonces, tú eras la gasolina para mi pasión. Por eso, para mí era tan importante los tiempos de Astra. Yo tendría 12, 13, 14 años, y yo era una esponja. Entonces, te quería preguntar. ¿Tú recuerdas bajo qué contexto se da el que se organiza Producciones Internacionales Astra? Sí. ¿Me lo cuentas un poco? Cuando supe que me había comprometido, cuando recordaba que me había comprometido contigo para esta charla tan amena que estamos sosteniendo, pues me puse a investigar sobre Astra porque sí, en general me acordaba, pero hay detalles, ¿no? Claro. Hay detalles. Que repasé y que están en la memoria, pero que están en unas gavetitas más remotas, más atrás. Entonces, yo recuerdo que lo que da base a Astra es una huelga que hubo en La Guapa y debido a un que consideramos que era inaceptable un desplazamiento que hubo de actores del extranjero a costa de que echaran a un lado actores de acá, ¿no? Ya. Entonces, participamos en esa huelga. Perdona que te interrumpa. Déjame poner a la gente en perspectiva. Mira lo que tú me acabas de decir. Esto es para que ustedes vean la persona de rectitud y de valores con la que estamos hablando. Entonces, tú tienes tu trabajo, tú trabajas en Guapa Televisión, tú trabajas para Don Tommy Muñiz, que es en ese momento el productor más importante de todo Puerto Rico, de la mano de Paquito Cordero, que era la competencia, por llamarlo así. Uno estaba en Telemundo y otro estaba en Guapa. Entonces, hay un desplazamiento y tú con un grupo de actores se van a huelga como un reclamo de justicia. Y yo sí recuerdo ustedes haciendo un piquete afuera en la calle frente al portón de Guapa. Yo me acuerdo de eso. Ok, continúa. Entonces, pues después de eso, pues el trabajo de momento se impuso nuestro sentido de dignidad. Pues muy satisfechos por eso y no nos arrepentimos jamás. Pero no había trabajo en ese momento. Hay que comer. Hay que buscar la manera. No es la primera vez que me suceden cosas parecidas. Y entonces, tu papá, antes de Astra, ave María, me acabo de acordar, él tenía un negocio de pañales. Claro, Baby King Diaper Service. Claro. Y él era quien llevaba los pañales a mi casa cuando vivíamos en la Ruiz Belvis, en Floral Park. Imagínate. Entonces, desde entonces yo conozco a Paco. Y hago un paréntesis. Y conozco a Paco también que él hacía como comedia en un club nocturno. Correcto. El flamboyán donde yo luego fui maestro de ceremonia. Imagínate, tú has puesto a conocer a papi de toda la vida casi. De la vida de papi. Bueno, papi es mayor que tú. Bastante. Bueno, yo tengo 86. Papi tiene 90. Cuatro añitos no es gran cosa. Yo juraba que era mucho. Sí, no. Entonces, por lo menos que íbamos. Me estabas contando que papi te llama con un resultado de la huelga. Ajá, entonces pues nos reunimos. Mira si estoy bien lo correcto. Norma. Norma Candal. A Huilda. A Huilda Carvia. Samuel Molina. Samuel Molina y tú. Y yo. Ah, eso fue, ¿no? Exactamente. Nos reunimos para fundar Astra y acordamos, pues sí, echar adelante la idea. Y así es que surgen Producciones Internacionales Astra en el 1974. Ya en esa época, ahora que yo me acuerdo, en esa época, me quedé sin acceso directo a la televisión, pero ya en esa época ya yo estaba escribiendo teatro y en aquella época ya también estaba escribiendo poesía. Y se daba a conocer mi poesía. Y recuerdo que Blanca y yo llevamos, íbamos a la isla, a distintos lugares a ofrecer los recitales. Correcto. Sí. Yo me acuerdo muy bien de eso. Es decir, que Astra se funda a la vez que esto también está ocurriendo. Está ocurriendo. Pero entendíamos que Astra tenía un gran potencial para abrir camino en televisión. Así fue. Así fue. Entonces, el primer programa que hacen era un programa de comedia llamado Ahí va Eso. Ahí va Eso. ¿Te acuerdas de dónde sale el nombre? ¿O por qué el nombre? Es que yo te conozco lo suficiente para pensar que tú dijiste, ahí va eso. Ahí va eso. Vamos a ver cómo sale eso. Bueno, pues, con, déjame ver si trato de concretar esto. No, sí, pero yo creo que esto surge o de Norma o de mí, o de ambos. Te lo creo. Sí, surge directamente de Norma o de mí. Entonces, en aquella época, a Huilda era una, ella estaba comenzando, porque Norma ya era una actriz de renombre y tú también. Sí, pero a Huilda trabajaba en el show del mediodía también. Correcto, sí, sí, ella tenía su carrera, pero no tenía la carrera que tenía Norma Kandal, por ejemplo, ni que tú tampoco. No, y con Norma yo tengo, ahora que la mencionas, siempre tuve una admiración extraordinaria. Norma trabaja en la segunda temporada de La Carreta, donde yo empiezo, yo hacía el Luis. Ah, guau. Y yo veía esa actriz tan natural, tan espontánea, porque en aquella época la actuación era más representativa, un poquito más engolada. Norma era tan natural y como yo, esa es mi onda, ha sido siempre esa, es la naturalidad. Eso es así. Y por eso me identificaba mucho con el estilo de Norma. Sí, y sabes que Norma también hizo un programa al mediodía que era, creo que eran cinco minutos con Norma o diez minutos con Norma, que era una entrevista que ella hacía en el show del mediodía en Ricavisión. Y yo correteaba por los pisos y me acuerdo que de Norma aprendí una línea que me dijo, siempre deja al público con las ganas. No se lo des todo, siempre déjalos con las ganas. A mí de que la Condesa de Iguartúa es el personaje de Norma que yo pienso que yo, o sea, yo puedo estar horas mirándola, haciéndola con la Condesa de Iguartúa porque me parecía espectacular. Bueno, entonces, ahí surge Astra y obviamente Astra es lo que me activa la chispa a mí. Y te quería preguntar, háblame de Bananas. Ah, con Woody. Con Woody Allen, porque no sé cuánta gente sabe que tú trabajaste en una película llamada Bananas. Esa fue tu primera película. Esa fue la primera película americana que yo hice. Que tú hiciste. ¿Cómo fue? ¿Cómo? How crazy está Woody? ¿Cuán loco está Woody? Sí está loquito, mira. Primero, en el proceso de seleccionarme, pues ahí yo entendí que era un loquito, pero un loquito que sabía lo que hacía y por qué lo hacía. Pensante. Lo he contado antes y lo repito. Vicky Hernández, que hace poco tenía mucho precio. Estaba coordinando las entrevistas con Woody para las pruebas. Los castings, sí. Los castings, sí. Entonces, allá ahí voy yo. Hacía sentarme frente a Woody contigo ahora. Él estaba sentado junto a algunos asistentes de producción. Y, pues, nos saludamos así, a Jacobo Morales. Sí. Y entonces, me mira como de arriba abajo. Me dicen que tú haces teatro. Y me dice Woody. Le digo yo, sí. Y él me dice, yo también me gusta mucho. Yo empecé en el teatro, me gusta mucho. Sí. Me dicen que escriba. Yo, sí, mira lo mismo. Y seguimos conversando. Ah, caramba. Y aquí lo estoy pasando muy bien. Me parece que el clima y la temperatura y el ambiente es muy propicio. Ah, qué bien. Estás entonces en la televisión. Bueno, pues, caramba. Gracias por haber venido. Y hasta luego. ¿Y ya? Pues, ya. Pero, espérate. Yo me... No tengo que leer nada, ¿no? No, no me dio a leer nada. Y yo, bueno, ¿será que no le doy el tipo? Claro. Porque no sé que me miraba como de arriba abajo. Porque no le doy el tipo. Y pues, me fui. Y entonces, cuando estoy avanzando por el parque y hacia el carro, viene un muchacho de producción corriendo. Y dice, oh, espérate. Me viene con un libreto. No, 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 que te lleves el libreto. Que tú vas a ser Luis Espósito, líder guerrillero. Digo, pero si Woody no me probó. Y yo llamo a Vicky y dice, no, no, no. Es que él hace esas cosas así por instinto. Y entonces, para coordinar los ensayos, los horarios, el casting, el vestuario. Y, bueno, pues, lógicamente, me sentí halagadísimo. Pues, memorizo las líneas en inglés. Uf, ¿era en inglés? Que no es lo mismo que memorizar en español. Sí, claro. Y, bueno, pues, vamos a mascar el inglés aquí. Y, pues, allá voy al día de rodaje para filmar la primera escena con Woody en un campo de dorado. Ah, ¿eso fue en Puerto Rico que se grabó? Sí. Ah, no lo sabía. No, luego se fueron a York. Ya. Sí, pero los campos de la Sierra Maestra. Pero gran parte fue aquí. Ya. Gran parte de la película fue aquí. Y entonces, pues, allá voy yo. Ya estoy vestido, caracterizado. Y estoy esperando que Woody me llame para un ensayito. Y tienes una barba, ¿cierto? Tenías una barba negra. Sí, una barbita negra. ¿Pero era tuya o era...? No, mía. Ya. Pues, yo estoy esperando que Woody me hable del personaje porque no me ha dicho nada de cómo él ha conceptuado ese personaje, conceptualizado. Este, qué idea tiene de por dónde lo va a llevar, ¿no? Y no me decía nada. Entonces, ok, Jacobo, ya listo. Pues, voy ya con Woody. La primera escena era como en un bohillo de paja. Yo era el líder guerrillero. Y voy yo allá. Vamos a pasar las líneas. Pues, yo paso las líneas tratando de darle el énfasis que creo que le corresponde al personaje. Y Woody me decía, sí, aquí está bien, aquí puede ser un poquito más calmadito, observador. Ah, muy bien, sí, ok. Ah, bien. Pero más o menos todo fluyó sin mayores inconvenientes. Y entonces, llegando a una parte, me dice Woody, oye, Jacobo, ¿qué tú crees? De aquí, de esta línea a esta. Y lo escribió él el libreto, lógico. Y dice, ¿no te parece esto un poquito forzado? Él mismo te dice. Él mismo. Y me parecen graciosas las líneas. Y yo decía, Dios mío, hombre. Voy a ponerme yo a decirle al escritor si sus líneas son forzadas. Y entonces me dice, ¿qué tú crees si las improvisamos de aquí hasta aquí? Y yo me dije, ¿improvisar en inglés? Ay, pero, sí, vamos. Sí, y entonces, esos milagros, Dios mío. Salió. Y Woody es de lo que, si la cosa le gustó de primera intención, ahí quedó. Woody, eso de la toma de protección, como que nunca lo utilizó mucho. Esto es lo que yo visualicé. Y él cortaba poco. Woody hace poco corto en las películas. Esto utiliza mucho el plano secuencia. Y en esta sí hubo unos cuantos cortes, pero en poco tiempo quedó realizada la escena. Qué bien. Y además de esa experiencia tocante directamente a mi relación actor-director con Woody, influyó mucho en mí verlo bregar, verlo trabajar. Eso te iba a preguntar. ¿Qué impacto? O sea, ¿cómo te afecta? Que aparentemente está medio ido, pero no, está muy pendiente de todo, lo que pasa es que es calmadito, calmadito. Y entonces te hace sentir muy relajado, muy tranquilito y muy abierto para escuchar sugerencias. Incluso yo llegué a hacerle sugerencias a Woody y una de ellas me la aceptó. Aprendí que en el cine, que es tan vertiginoso y tan complejo por los tantos detalles que rodean una película, pero que estar serenito es lo más conveniente que puede ocurrir. Claro. Eso me influyó mucho en ese sentido. Pero yo te siento así. Yo no te siento... Mi experiencia tuya como director, siendo yo actor dirigido por ti y asistente tuyo, tú estás... Tú estás así como tú estás sentadito ahora, con una paz. Tú estás... Es verdad, tú estás en absoluto control. Pero yo te siento así en ese... Y eso, más allá del respeto que uno siente por ti, también nos da uno... Porque es que uno llega muy ansioso a la escena o a grabar, ¿me entiendes? Entonces cuando el director está relajado, pues entonces uno como que se suaviza un poquito más y se puede disfrutar. Porque, una vez más, como usted me enseñó... Señores, antes de que comience un ensayo, el señor Jacobo Morales, lo primero que dice es... Bueno, gente, vamos a jugar. Sí, es que jugar... Vamos a jugar. Jugar en serio, pero jugar. Es correcto. Así que eso también es una de las cosas que aprendí de ti. Y déjame preguntarte, ¿tú recuerdas cómo era yo de asistente tuyo? ¿Era un problema? ¿Te funcioné bien? Bueno, diligente, disciplinadito, curioso... ¿Asustado? ¿Ah? ¿Asustado? No, yo no recibía asustos, yo recibía como formalidad. Ok. Cierta formalidad, no era asusto, era formalidad. Sí, asusto. Fantástico. Es igual que... A veces que uno confunde la tensión con la intensidad. Ah, sí. Una cosa es tensión, otra es intensidad. Sí. Y en el caso de tuyo, eso queda meridianamente claro, que no es... Hay una marcada diferencia entre uno y otro. Sí. Dios los cría. Esa película a mí me marcó, yo fui parte de la película, mi mamá es la primera que habla en la película, en la funeraria. Yo... Mi recuerdo es que cuando la película arranca, cuando corre la cinta, la primera cara que se ve, creo que es la mía. Creo que mi recuerdo es que yo estoy en la funeraria y la primera cara está en penumbras, porque la película no empieza en una luz muy fuerte. Y esto lo digo nada más que... porque me llena de gran satisfacción. Dios los cría, es una película que reúne... ¿Son cinco historias cortas o son cuatro? Cinco. Cinco historias cortas, ¿verdad que sí? Cinco. Entonces, cuando yo vi la película dije, pero espérate, son cinco historias que técnicamente ninguna tiene que ver una con la otra, pero después al final te das cuenta de que Dios los cría y ellos se juntan. ¿Cuánto tiempo estuviste desde que la pensaste hasta que la realizaste? Siendo esa tu primera gran película, ¿te tomó mucho tiempo? ¿Esto es un asunto que llevaba 20 años en el horno o esto lo pariste rápido? No, no, esa fue bastante aceleradita, diría yo, porque yo tomo la decisión... Cuando terminamos los compromisos con Astra, ya yo estoy lucubrando, Dios los cría. Porque yo hace tiempo quería aventurarme a hacer algo en cine, pero como me sentía muy confiado con el tipo de material breve, porque yo tuve mucho entrenamiento sobre la marcha haciendo mucho sketch cómico, mucho sketch de comedia con Tommy. Y yo me sentía muy... Se me era fácil elaborar comedia rapidita y satírica. Y yo siempre he creído que algo aparentemente cotidiano, natural, eso no está reñido con que tenga trasfondo, con que tenga contenido. Estamos clarísimos. Entonces, pues decidí hacer una primera película que contara de breves historias, porque también me influye mucho en la posguerra, porque eso se va quedando en la memoria, el cine francés y cine italiano hacían también frecuentemente muchas películas de historias cortas. Y además muy sencillas en realización y en la trama, no eran altamente complejas, pero detrás de esa sencillez había trasfondo. Y esa combinación de trasfondo con sencillez me atraía mucho. Y por eso es que me lanzo a hacer... Dios los cría es muy profunda. Sí, por eso, porque tiene trasfondo en lo social, en lo satírico, incluso en las reacciones humanas, en distintos aspectos. Y nos llenó de grandes satisfacciones porque recibió reconocimientos muy importantes en distintos países, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Francia. Y eso nos produjo una gran satisfacción, esa experiencia de Dios los cría. Y además, lo último, es que no hace mucho, harán cuatro o cinco años, pues la Academia de Artes y Ciencias la solicitó para ser restaurada y preservada. Imagínate tú. Ah, eso está espectacular. Sí. Eso no lo sabía. Sí. Eso está espectacular. Tú sabes que, hablando de las comedias aparentemente livianas, yo trabajo contigo en un sketch que está en YouTube. Estás tú y está Agrelo. Agrelo está haciendo El Soldado a Manteca. Sí, yo era el oficial americano. Es correcto. Horacio era, creo que era una posición más alta que la tuya, Horacio Olivo. Entonces, yo era el que entraba con Agrelo, pero como yo era tan grande y flaco y alto, yo me llamaba El Soldado Gulembo. Entonces, te estoy haciendo esta historia porque quiero contarte lo que pasó en este sketch. Nosotros ensayamos algo, pero cuando llegamos a la escena en tal, Agrelo empezó a improvisar y tú lo seguiste perfectamente bien y yo no podía hacer otra cosa que reírme. Entonces, yo estaba tan nervioso porque yo estaba muerto la risa que yo empecé a temblar y de ahí es que sale lo de Gulembo porque yo estoy muerto de la vergüenza porque yo estoy estoy con estos gigantes, José Miguel Agrelo está improvisando, Jacobo está improvisando. Entonces, ¿qué yo puedo decir? Yo no puedo hacer nada más que reírme. Y ese sketch está en YouTube. Y te lo comento, no pretendo que te acuerdes, pero yo sé que tú tienes una... Tú manejas de una forma diferente el respeto al texto y la improvisación. Háblame un poco de eso. A mí me gusta el texto. Primeramente, creo que el buen texto en términos de diálogo es el que no se le nota la técnica. El que no se le nota la técnica, que parece tan espontáneo, tan casual, que no se le nota la técnica. Y es algo que como actor, pues, tomo muy en cuenta, que haya verdad. Y es igual que la mejor dirección es la que no se nota, se siente, pero no se... Igual que la mejor edición es la que se siente, pero que no se nota. Uno siente que eso está fluyendo bien, pero que no se nota. Por eso eludo el efectismo por el efectismo. Hay películas donde el protagonismo es el efectismo. Exacto. Y se pierde. Sí. Se pierde. Háblame de lo que le pasó a Santiago. Más que el proceso de la película, porque lo hemos hablado muchas veces, pero ¿cómo tú te sentiste cuando fue nominada? Porque era la primera vez que había una película nuestra que estaba siendo nominada. Y yo recuerdo que el país entero estábamos conmovidos. ¿Y cómo te sentiste tú con este tema? Bueno, yo recuerdo que habíamos tenido mucha actividad el día anterior. Perdón, voy a poner a la gente en contexto. Fue nominada para un Oscar como película extranjera. En película extranjera. Extranjera. O sea que de eso es de lo que estamos hablando. Pues yo estaba durmiendo por la mañana. Y entra Blanca y me despierta. Me requedé durmiendo un poco más. Tenía sueño, estaba cansado. Y Blanca me dice, ¿cómo? ¿Qué fue? ¿Pasó algo? No, que nos nominaron al Oscar. Dice la película. Que fue nominada al Oscar. Sí, sí lo están diciendo, están comentándolo. Te están llamando hace rato. Y ya lo sabe casi todo el mundo. Ah, pues espérate, voy para allá. Me preparo, salgo del cuarto. Y lo que me pasó fue que mientras yo sentía a todo el mundo alborrado a mi alrededor, ahí me dio como un ataque de tranquilidad. Que pasé el día muy satisfecho, pero sobre todo pensando en la utilidad que eso podía tener, no solamente para nosotros, te lo digo sinceramente. Ya lo creo. Sino para nuestro cine. Lo tengo claro. Y pensando en que cada pasito que uno diera, cada entrevista que concedía, que no se quedara todo en el puro farandulismo, que no se quedara todo en el triunfalismo, en un canto al ego. Tú sabes. Y me dio como, todo el día lo pasé como tranquilito, yendo y viniendo por la casa, teniendo una llamada de vez en cuando, pero esa fue mi primera reacción. Y me parece que acabas de decir por qué, cómo lo manejaste, ¿verdad? Porque Hollywood de por sí, a veces puede ser un circo, y hasta el mismo reconocimiento de los Óscares también, muchas veces se cuestiona cuán político es o cuán real es. Y lejos de querer juzgar esto, tú lo que me estás diciendo es que aquí lo importante es que fuimos nominados. Ya eso nos pone en un mapa. Eso es lo que tú estás diciendo. Sí. Correcto. Y háblame un poco de cómo te sientes tú hacia la responsabilidad que tú le das o le pones a tu trabajo como cineasta en el cine puertorriqueño. Es que en el cine y en lo demás, yo siempre, también, porque en verdad que también ha influido mucho en mí en ese aspecto, yo siempre pensé, estuve convencido, y sin que lo sintiera una obligación, sino algo que tiene sentido, que debe ocurrir, es que las personas que tienen la oportunidad de tener acceso al gran público, eso conlleva una responsabilidad social totalmente. Eso lo tuve yo siempre dentro de mi corazón. Y lo tengo. Pero como estamos hablando del Oscar, salto a una experiencia que tuve no hace, bueno, hace bastante ya, porque en el 98, creo que fue en el 98, estaba yo filmando otra película ya, Effects of Magic. Claro. Effects of Magic. Entonces, el director de la película tenía un amigo que lo iba a visitar de vez en cuando, que también era, creo que director, y que había sido de los votantes de la academia. Entonces, él me lo presentó. Ah, yo me acuerdo, tú fuiste el de, lo que le pasó a Santiago. Sí, llegó segunda. ¡Ah! Me dio. ¿Qué tú me estás haciendo? Sí. ¿Y cómo tú te sientes con esta información? Porque esto es como para tu corazón. Bueno, sí, muy contento, muy satisfecho, muy halagado, pero bueno, ve, ya, pues, ya. Pero tú no piensas que eso es como una gasolinita que te mandan y que te la ponen en el corazón de ti para ti, para validar lo que haces. Sí, para validar lo que hago, pero sobre todo es para estimularme y seguir adelante haciendo. Te lo digo porque yo en el 2001 me gané un Emmy, mi primer Emmy. Y cuando yo agarré la estatuilla y yo regreso a Puerto Rico, yo digo, bueno, pues, ahora mi carrera va a cambiar porque ahora mi tarifa va a subir. Y tú estás claro que eso no existe en Puerto Rico. Estoy cobrando lo mismo o menos de lo que cobraba antes. Y me di cuenta que ese reconocimiento era un reconocimiento para que yo supiera que por ahí era que iba la cosa, que había que continuar el trabajo comprometido con la excelencia. Claro, y es como que gasolina para mi motor y para mi carro. Claro. Quiero, antes de que se me olvide y antes de acabar, compartir contigo otra cosa que tú me enseñaste. Que sí tengo que decir que probablemente es la lección más grande que tú me has dado. Y ya estoy convencido que tú no tienes idea de qué te voy a hablar. Yo trabajaba para este productor que los dos conocemos y que a los dos queremos. Y yo tuve una discusión bien fuerte con su compañía. Y yo estaba, que echaba fuego. Yo estaba bien, pero bien en fuego. Y entonces no sabía qué hacer. Y yo escribí una carta de renuncia. Y yo te llamé. Y yo te pregunté si tú me podías recibir. Y tú me recibiste en la mesita redonda de la cocina de tu casa, en ese comedor que hay ahí. Me acuerdo que me blanca me paró un café con galletas. Y yo me senté allí y yo te enseñé la carta y te dije que quería que la leyeras y que tú me dijeras si tú creías que estaba bien. Es una carta bastante extensa donde yo me estaba desahogando. Entonces, ¿verdad? Le quiero decir a la gente que esto fue, o sea, ya Jacobo Morales era Jacobo Morales. Y me está dedicando este tiempo a mí, que soy un pendejo a la vela que está aquí tratando de enderezar su vida. Y tú me has dedicado ese tiempo y tú leíste aquel sermón, porque aquello era un sermón lo que yo había escrito. Y después que la terminaste de leer, me miraste y me dijiste, recuerda que lo que escribas se queda. Asegúrate que lo que escribas lo puedas leer dentro de dos años y te sientas cómodo con lo que ahí dice. Ok. Entonces, palabras con luz. Tú me enseñaste que hay que tener cuidado cuando uno escribe molesto, porque después que se te pasa el mal humor, a lo mejor lo ves de otra forma. Y yo tendría 25 años, 27 años, por ahí 25, 27 años. Y te tengo que decir que eso ha sido una... Yo te agradezco profundamente, Jacobo, esa lección. Esa hay tantas y todas, ¿no? Y esa lección me la atesoro porque a veces uno lastima a la gente que más quiere como resultado de un momento puntual. Y tú, con esa misma tranquilidad que tienes así, que estás aquí ahora mismo, me dijiste, la carta está bien bonita. Asegúrate de que si la lees dentro de dos años, te sientes cómodo con lo que dice la carta. No te arrepientas de nada. Tú estás claro que yo tuve que botar la carta, la zafacón, porque esa carta... Nunca envíe la carta gracias a ti. Y me alegro de que me hayas dado esas palabras porque probablemente estaría buscándola para quemarla. ¿Entiendes? Posiblemente un par de semanas después, fuera del mal rato, pues ya la cosa terminó. Y no sé cómo esto que me enseñaste es parte de tu vida. O sea, cómo tú te tomas las cosas... Más allá de la emoción del momento, como que lo piensas. ¿Eso es tu estilo? ¿Siempre es así? Sí, no te voy a negar que hay momentos en que también me he zafado un poquito, pero por lo general ese es mi estilo. Me identifico mucho con el control mental, incluso con mecanismos que tú puedes utilizar, que pueden impulsarte, motivarte a reafirmarte en ese convencimiento de que, como dice un proverbio chino, el pensamiento es como un lago. Para poder ver el fondo, tiene que estar en calma. ¡Guau! ¿Eso es? Trato de ser fiel a él. Me identifico mucho con ese proverbio. Espectacular. La comedia ha sido parte integral de tu vida. ¿Desde siempre? Pues mira, eso yo creo que viene de la influencia de mi papá. Tenía mucho sentido el humor. Y entonces en la familia, había mucha unidad familiar. Éramos muy de pueblo, muy de campo. Y el humor era algo muy a diario, muy empleado, muy a diario. Igual que el humor, tampoco está divorciado de que haya contenido detrás del humor. Por favor. Oh, definitivo. Esa es la historia de Locama. Vamos a estar claros. Locama es humor, pero tiene su profundidad absoluta ahí. Sí, 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 el humor. El humor también, la sátira también me atrae. Explorar la conducta humana. Me encantan los personajes que tienen, a los que tú le sientes el trasfondo humano. Que tú sientas que son seres humanos. Completamente. ¿Qué te entristece? ¿Qué te dan ganas de llorar? ¿Qué te quita el sueño que te aprieta el corazón? ¿Qué me entristece? Tengo una cierta tendencia a entristecerme un poco en los atardeceres. Sobre todo si estoy distante. Porque hay una sensación de que se está acabando. Si estoy distante, si estoy junto con la familia, no. Pero si estoy filmando en otro sitio o haciendo algo en otro lugar, me dan un poco de nostalgia y de tristeza en los atardeceres. Lógicamente, las ausencias familiares, cuando el ser, pues ya se va, se marcha a la eternidad. Porque yo creo que nada muere. Claro. Eso es lógico y es tan frecuente que le pase a cualquiera. pero me entristece también una mezcla de tristeza y decepción. Cuando yo veo que personas en las que tú has confiado responden incorrectamente fallan y fallan en momentos claves de sus vidas. Eso es una mezcla de decepción y de tristeza. Claro. A la vez. Te entiendo. Sí. Te entiendo. ¿Qué te saca de la cama por la mañana fuera de la necesidad del baño? O sea, ¿qué te hace? ¿Qué te levanta? ¿Qué te inspira? Pues lo primero que hago es darle las gracias a la vida y a todo lo que puede representar la vida. Claro. Entonces, hacer un repaso de lo que tengo en mente para ese día. ¿Y lo haces por la mañana o lo haces por la noche el repaso? No, yo el día anterior ya yo tengo una noción de la estructura que va a tener el día. Ahora, cuando me voy a la cama y a la almohadita y Blanca Silvia ahí, pues ya yo tiro telón. Y si acaso la mente insiste en ese parlamento que todavía no acabo de pulir o en esa solución después de aquella escena para que conecte, no, eso no va. Ahí no va. Telón abajo. No, si tú quieres yo te puedo pensar en momentos gratos, en momentos agradables, en cosas buenas. Qué bien. Porque yo creo que el sueño es importantísimo, el descanso es importantísimo. Y ahí, entonces, cuando me levanto en la mañana, pues ya poquito a poco voy repasando la estructura del día. Ya. Y otra cosa, no soy de los que se despierta y arranca como un rayo, ¿no? Es gradual. Me levanto despacito, hablo bajito, con calma y ya voy cogiendo velocidad poco a poco. Ay, qué fantástico. Y entonces, ¿en qué te ocupas ahora? ¿Qué haces? Ahora estoy de lleno, he estado reescribiendo, corrigiendo, puliendo. Yo no hago un guión de primera intención nunca, siempre eso está sujeto a cambios. Blanca ha estado también repasando esos guiones, dándome sus opiniones. Tengo una nueva obra inédita de teatro, a ver cómo la puedo encauzar en este año. Y entonces, otros planes de programas también los he estado elaborando. En estos días, mayormente, lo que hemos hecho es estar dedicados de lleno a lo que ha estado pendiente, pero que no acabamos de resolver. o de echar adelante en todos los aspectos. Pero en lo que a mí respecta, he dedicado muchas horas a la corrección, al repaso de guiones y también de poesía. Qué bien. Recuerdo el día que me enseñaste el libreto de Linda Sara. Me lo diste. Yo no sé si eso fue cerca de los tiempos de Teté quiere volver. No lo sé. Me lo diste y yo no sé por qué o lo leí o qué y veo que dice Linda Sara. Yo me acuerdo que yo te pregunté ¿es que ella se llama Linda Sara o es que Sara es linda? Y tú me dijiste pues no sé, dime tú. O sea, fue tu respuesta. Yo dije Linda Sara. ¿Es que ella su nombre es Linda y su segundo nombre es Sara o es que Sara es linda, bonita? Y tu respuesta fue no sé, dime tú. y eso es tan clásico de Jacobo Morales que te hace pensar, que te provoca a pensar. Tú estás consciente de que el país te ama. Tú sabes esto, que Puerto Rico te quiere. Yo estoy consciente de que he recibido el respaldo y el afecto y el respeto del pueblo. Ese es el mayor reconocimiento, el mayor reconocimiento que yo pueda haber recibido en mi vida. ¿Y cómo tú te sientes con eso? Me siento obligado pero muy a gusto a reciprocar. A reciprocar. Sí, 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 sí. Además, pienso, Jacobo, que ahora más que nunca ver personas con la rectitud, con la seriedad, sin dejar, sin perder el sentido del humor, porque es que no compiten pueden ir perfectamente bien de la mano. Son modelos y roles necesarios porque tenemos una ausencia de esa verticalidad y esos valores y esos roles. ¿Me entiendes? Sí, toda oportunidad que tenga para tratar de motivar la aprovecho, trato de aprovecharla, porque sigo creyendo que la mayor parte de la gente es buena, que tenemos un país con todo el potencial para regir sus destinos, para echar adelante, para hacer aportaciones significativas dentro de nuestra nación y también en distintas partes del mundo. ¿Cómo tú quieres que te recuerde la gente? No te estoy diciendo que tú te pienses morir todavía, tú tienes un par de cosas que hacer todavía. no, la salud está bien, gracias a Dios. Amén. ¿Cómo que me recuerden? como una persona en la que predominó la buena intención en lo que hacía, en todo lo que hacía. Eso está espectacular. Eso está espectacular. Eso está espectacular. Pues no sé ni qué más, podemos estar aquí cuatro horas hablando, pero yo pienso que no puedo abusar ni de tu tiempo ni del tiempo de la gente que nos escucha. ¿Y cuánto llevamos ya? Yo me imagino que llevábamos más de una hora. Una hora y diez. Una hora y diez minutos. Y diez. Pero es que yo sabía que esto se iba a ir así. Esto es casi como una película. Esto es una película. Esta es la historia de tu vida. Y esto irá al aire así de corrido. Así de corrido, porque qué va, quince, cómo yo le voy a quitar un segundo a esto. Si esto es oro. Blanca, ¿tú has escuchado esto con atención? Más o menos. Bueno, más o menos, dijo. ¿Será que se habrá quedado dormida? Está laborando ahí. Está laborando. Ah, eso es lo que está en el teléfono, trabajando. Laborando, sí. Ah, debemos haberle quitado el teléfono, Jacobo. Tengo tanta porquería que llega aquí. Tengo tanta porquería que llega aquí, acaba de decir Blanca. Eso está fantástico, Jacobo. Siempre un gusto. Siempre un honor. Un gran placer que te diré, que te deseo lo mejor. Gracias. Y que también capto que estás en armonía con tu conciencia, porque uno es dual, uno y la conciencia. Yo noto que hay una buena conexión en la tuya, contigo mismo. Ahí estamos. Y tengo que, una vez más, recordarte que en gran medida soy el que soy gracias a tu mano, gracias a lo que tú hiciste por mí, cuando era un chamaquito y ahora de adulto. Así que te agradezco este ratito. Muy honrado. Y gracias por entregarnos todos los días ese amor a esta tierra comprometido con la excelencia que es lo que haces. Pues muchas gracias amigos y querido pueblo y aquí estamos y aquí seguiremos estando con esa nena que está ahí. No hay más nada que decir. Nos vemos en la próxima. Tantang Tanting Maff